Doctor Jofre Campaña. Doctor Campaña, buenos días, gracias por acompañarnos aquí en Ecuador en directo. Buenos días, un gusto siempre. La verdad es que hacía mucho tiempo que no estaba de forma presencial, pero un gusto siempre. Bueno, qué importante. Gracias por aceptar esa invitación. Yo creo que está de más poner el contexto. El contexto está ahí a la vista de todos los ecuatorianos, Doctor Campaña. Y cuál es su visión sobre la crisis de inseguridad sumada a la crisis energética y ahora también a la crisis económica. Vemos que el gobierno no cumplió sus ofertas de campaña y vemos que no tenemos una luz, una salida a esta crisis. A mí me apena decirlo, pero vamos al precipicio. He comentado la situación económica estos días con varios empresarios. Empresarios en el Ecuador y empresarios y empresarios. Hay gente muy seria, hay pues unos bandoleros. He conversado con alguna gente muy seria que hace empresa en el Ecuador desde hace muchos años. Y aún no dimensionamos el nivel de lo que estamos viviendo. Los efectos van a empezar a verse en los meses que vienen. Y estamos, sinceramente, ante un escenario muy desalentador. Porque en efecto hay una crisis energética gravísima. Y yo discrepo con aquellos que piensan que no hay que buscar culpables. No, sí hay que buscar culpables. Y esos culpables tienen que responder. Segundo, hay que ver cuál es el futuro, a dónde vamos. Porque escucho propaganda gubernamental. No, el futuro es la energía eólica, el futuro es la energía solar, la energía geotérmica. Sí, muy bien, muy bien. No pagan a los pacientes renales y nos vienen a hablar de energía solar y geotérmica. Y tres, lo que estamos viviendo a nivel de seguridad se vuelve cada día más crítico. Secuestros que no salen en los medios. Secuestros todos los días. Lo que acaba de pasar en la provincia de Loro, Machala, Puerto Bolívar. Explosión de casas. Lo que ustedes comentaban hace poco en ciudades como Durán, que se vuelven invivibles. Entonces, la enorme migración que estamos teniendo, especialmente de gente joven, valiosa. No solamente a Canadá y Australia, Estados Unidos, Europa. Es un escenario gravísimo, ¿no? Y en ese escenario gravísimo, además, estamos llenos de discursos confusos. ¿A qué me refiero? Que vamos a tener menos energía, menos cortes de energía en las semanas subsecuentes. Luego, gente experta, técnicos dicen, ¿cómo la vamos a tener si no hay nueva generación? Luego, el discurso es, no, es que se están haciendo contrataciones, se dieron licencias ambientales. Luego, que se van a mantener los cortes, que no. Es una situación muy compleja que, además, nos lleva a una profunda incertidumbre. ¿Cómo se planifica con esos escenarios? Porque si desde el gobierno nos dicen, los cortes van a ser paulatinos, va a haber menos problemas, en definitiva. Y, sin embargo, vemos que los expertos nos dicen, no, estamos a punto de colapsar por las cotas de los reservorios, etc. Y luego nos anuncian, viene la cumbre iberoamericana, pero no va a haber cortes en una ciudad. Entonces, ¿cómo vamos a compensar esa energía que no se corte en esa ciudad? Mensajes dispersos, diversos, contradictorios, muchos de ellos, que vuelven a situar al Ecuador y a los ecuatorianos en un escenario de total incertidumbre. Y en esa incertidumbre, cuando sumamos la crisis energética, la crisis de seguridad, la crisis económica, lo que estamos por recibir de la crisis económica, entonces, me permite afirmar que estamos rumbo al precipicio. Y en ese precipicio al que caminamos, efectivamente coincido. Yo no veo una luz. No hay una luz. No vemos salida. Bueno, hay una cosa que es cierta, ¿no? Y es la falta de una correcta comunicación ante la ciudadanía, porque creo que lo que más duele es que no se pueda planificar, ¿no? No se puede estar atentos, alertas y una planificación. Pero usted decía hace un momento, he conversado con varios empresarios, ¿no? Y justamente ya se anunció esta ley, este pico y placa, ¿no? Del trabajo por horas, y usted es conocedor del derecho. ¿Cómo afecta esto a los trabajadores? Veamos, hay una situación de país que es gravísima. En esa situación de falta de planificación, se plantea una alternativa no obligatoria. Es un tema simplemente para que lleguen a un acuerdo los empresarios con sus trabajadores. En ese acuerdo no hay, conceptualmente, afectación de derechos. Es decir, van a seguir recibiendo el mismo salario. Simplemente, en lugar de trabajar ocho horas por cinco días, se plantea más horas por menos días. El problema de esa propuesta es que pudiera funcionar, por ejemplo, para una fábrica de llantas. Bien, usted tiene la fábrica de llantas, pues, en lugar de estar con estos... Agilita la producción. Muy bien, y trabajamos unas horas limitadas. Muy bien. Pero el comercio no funciona así, de ninguna manera. La pequeña industria no funciona así. Es decir, esto está concebido para las grandes fábricas del país y con unas enormes limitaciones, ¿no? Enormes limitaciones porque, claro, es muy fácil decir, vamos a hacer turnos de diez horas. Muy bien, como se transporta mucha gente que tiene ya sus transportes predefinidos, habrá que cambiar todo ese sistema. La alimentación no está prevista en las diez horas, cuáles son las horas de alimentación o no. Pero, no obstante, no me parece mal, desde un punto de vista conceptual, lo que me parece mal es que se diga, oh, con esto resolvemos el problema. Porque no lo resolvemos. Ahora, si hay una fábrica, cualquiera que esta sea, que quiera acogerse a las diez horas, que es siempre de común acuerdo, adelante, háganlo. Desde ese punto de vista no me parece mal. Pero que esto soluciona la crisis de la que estamos hablando, de ninguna manera, es un pequeño paliativo. ¿Qué va a pasar con el trabajador que no está de acuerdo? No, es que es de común acuerdo. Por tanto, si los trabajadores no están de acuerdo, pues no hay acuerdo. En consecuencia, no se puede aplicar el pico y placa. Y eso, por eso digo, no es malo desde el punto de vista en que se puede consensuar. Ahora, hay temas interesantes, ¿no? Vamos a una empresa que tiene 200 trabajadores. El acuerdo no dice nada si uno no está de acuerdo. Entonces, el acuerdo ministerial me refiero. Es decir, ¿qué vamos a hacer? Diez horas para 99 o 199 empleados, y el que no está de acuerdo queda a pasar en la práctica. Hay el riesgo de que lo voten. Es una posibilidad real, ¿no? Ahora, ese riesgo de que lo voten lo vivimos ya todos los días en múltiples empresas. Porque la ministra del ramo decía, me parece que con mucha livianidad, por así decirlo, ¿no? No, no tenemos despidos catastróficos. Oye, espérese. Un despido catastrófico para esa familia. Uno. Y hoy por hoy, lo conozco porque ejerzo y estoy al tanto, se están produciendo miles de despidos de a poquito. Es decir, empresas que tienen 10, echan a uno. Los que tienen 50, echan a dos. Empresas que tienen 5, echan a uno. ¿Por qué? Porque se vuelve insostenible. Y entre otras cosas, ¿por qué? No están produciendo. No están produciendo, pero hay además una salvedad que a veces la pasamos por alto, ¿no? Y la pregunta es, ¿quién debe pagar la crisis? ¿Quién debe pagarla? ¿La debe pagar el empresario? Es decir, la ineficiencia del gobierno la debe pagar el empresario. Y cuando me refiero al empresario, no me refiero al dueño del banco. ¿Por qué? Pero, doctor, en este momento la crisis la están pagando todos. Sí, pero ahí a eso voy, ¿no? Cuando usted tiene una pequeña empresa, pequeña y mediana empresa, una PyME, que tiene 6 empleados, 7 empleados, esa PyME no puede abrir permanentemente, por tanto no vende lo que vendía. Si no vende lo que vendía, no gana lo que ganaba. Sin embargo, tiene que pagar los salarios completos. ¿Sí? ¿Qué está pasando? Que como esa PyME no puede pagar salarios completos, se encuentra en dos situaciones. La una, cierro. Y hay empresas que están cerrando porque es insostenible. ¿O reduces? Y la otra se reduce. Pero hay además una tercera opción, que es entrar en informalidad. ¿Qué significa esa informalidad? Que la empresa que tiene 4 empleados y que están cerrando lo que antes no cerraban, y como decía, no están ganando lo que ganaban, pues se sientan con el trabajador y dicen, mire, este mes no te puedo pagar los 500 de salario, te puedo pagar 300. Y entonces, se está produciendo un tema muy serio, porque esos 300 probablemente no le permiten al trabajador sostenerse. Pero al mismo tiempo, si nos ponemos desde el punto de vista del propietario del pequeño negocio, ¿cómo hago para sostener la empresa si no estoy vendiendo? Entonces, hay un problema en el que no se trata de buenos y malos. Y como digo, los bancos pueden sostener, no pasa nada. En lugar de ganar, pues 100 millones ganarán, 80 millones no pasa nada. Si en pandemia ganaron. Si en pandemia ganaron, ganaron más que nunca, ¿no? Y también ahí me incluyo a las grandes empresas. Pero estamos hablando de que las grandes empresas en Ecuador son la minoría. Ecuador es un país que vive en su generación de empleo, mayoritariamente de la pequeña y mediana empresa. Entonces, la responsabilidad sobre esa situación real. Si como empresario, pequeño empresario, no gano, no puedo mantener los salarios. Si despido, soy malo. El trabajador dice, no, a mí me pagan completo. Si no acepta disminuir su salario, es malo. Y al final del día se produce un pésimo clima laboral en el que hay un solo culpable. Y el culpable no es ni el trabajador ni el empresario. El culpable es el Estado ecuatoriano. Y por eso es que yo sostengo que no es que nos olvidemos, no hay que buscar culpables. No, hay que buscar culpables. Y también discrepo profundamente de aquellos que sostienen, es que no es culpa de Novoa. No, no, no. ¿Quién es culpa de Novoa? Aquí es fuente o es una. Todos a una. Aquí responden todos. Y responden quienes responden más. Cuando termina el gobierno del presidente Correa, con todos sus desastres, sus fallas corruptelas, con todo, había suficiente energía para exportar. Esa es una realidad objetiva. Hay exceso de energía. Hay exceso, se podía exportar. Ese es un hecho objetivo. Vienen los siguientes gobiernos. Lenín Moreno, no invierte nada en electricidad. Viene Guillermo Lazo, no invierte nada. Y hablan, y hago un paréntesis. Y, guau, nosotros permitimos que el sector privado invierta. ¿Acaso que ese es un mérito del gobierno? Es decir, ¿qué hizo Lazo como presidente de la República para evitar lo que hoy día tenemos? Nada. Luego viene el presidente Novoa. Luego, nueve meses, pero es que en nueve meses no se puede resolver el problema. Pero entonces, ¿por qué dijiste, presidente, en el debate, que en nueve meses estaba resuelto? Porque ya habían hablado con Israel que iban a ser los grandes reservorios de agua y que había que invertir, decía él, en la transmisión. Si este no es un problema de transmisión, es un problema de generación. Y es un problema... ¿Y la gente le creyó eso? Porque la gente no sabe. Y es normal que la gente no sepa. Pero además, al final, vemos que no es un problema ni de generación, ni de transmisión, ni de distribución. Es un problema global. ¿Cuál es? ¿Qué quiero decir con qué es un problema global? ¿Cómo hacemos para generar electricidad si el Estado ecuatoriano carece de los recursos? Pero, doctor, sacaron los recursos de SELEC el año pasado. Espéreme un segundo, que voy a eso. Inversión privada. ¿Cómo invierte un privado si no hay garantías de pago? Y luego alguien dirá, ¿y por qué le van a garantizar a ese privado que genera energía? ¿Por qué le van a garantizar y no les garantizan a los prestadores privados de salud? Ejemplo. Entonces, nos metemos en un círculo de toma, daca, argumento, contra argumento. Y en este tema, yo mencioné hace poco, porque el excandidato a la presidencia, Andrés Arauz, mencionó efectivamente esto, que habían sacado fondos de SELEC para pagar deuda externa. Y yo mencioné públicamente, si eso es una mentira, que el señor Arauz se ha enjuiciado, procesado y caiga todo el peso de la ley. Pero si lo que Arauz denunció es verdad, que todo el peso de la ley caiga en el presidente de la República. Porque si alguien sacó dinero de SELEC para pagar deuda externa y provocó esto, yo lo voy a calificar sin miedo. Es un criminal. Quien toma dinero, es como quien toma dinero de salud y se lo lleva a pagar fondo monetario. Eso es criminal. No se le puede hacer esto al país. Pero al final del día, ¿qué es lo que tenemos? ¿Quién debe fiscalizar eso? Bueno, de una parte la Asamblea Nacional, número uno, de otra parte la Contraloría General del Estado. Son dos organismos fundamentales en este momento. Y no menciono a la tercera, porque la tercera sabemos que es a la carta, me refiero a la Fiscalía. Hemos llegado a un extremo en que la Fiscalía, lejos de ser una entidad que merezca el respeto, ya lo ha perdido. Y lo va perdiendo cada vez más con su selectividad. Entonces, es inaceptable. Y luego es inaceptable también que se hagan anuncios rimbombantes. El Ecuador va a la nueva etapa de generación eólica. ¿Qué generación eólica? Es que pasarán 20 años y no tenemos generación eólica. Y por supuesto, también merece el reproche la Asamblea Nacional. Porque yo creo que hoy día tenemos tanta información cruzada y dispersa que no hay a quién creer. Entonces, pongo ejemplos. Es que el problema fue el mandato 15. Y nos hablan del mandato 15. No, es que el problema no esté en el mandato 15, sino en la Constitución. Y después es que el problema está en la ley del sector eléctrico. Y luego en la ley de ni sé cuánto y por aquí y por allá. Y argumentos que al final del día, yo que soy abogado, incluso me confundo. Porque a ver, a ver, a ver. ¿Cuál es la real causa de lo que estamos viviendo? Entonces, ¿quién tiene el tiempo además para ir a meterse a estudiar el mandato 15? Ir a estudiar los papeles de select. Ir a estudiar los presupuestos. Ver si efectivamente se gastó de una forma u otra. Ver si efectivamente estas licencias ambientales estuvieron guardadas en un cajón por la ministra Robo. Es verdad, es mentira. Entonces, en el escenario, una cantidad de información dispersa, contradictoria, que ya no sabemos a quién creer. Porque, de una parte, ¿no? Es que no hay problema de generación privada. Tanto no hay problema de generación privada que hay 10 licencias ambientales que se acaban de dar. Muy bien, entonces uno diría, es que no hay problema. Luego, ¿pero por qué contratan una barcaza carísimo? Y ahora están en conversaciones para ver si contratan un par más. Uno se pregunta, pero entonces si la barcaza es privada y se puede contratar a un privado, entonces no es que hay problema de participación privada en el sector. Alguien puede decir, no, pero es que eso no es inversión privada, es una contratación. ¿Y los contratos que dejó Lazo? Es que a eso vamos, estuvieron guardados aparentemente, y luego viene el otro problema. Muy bien, pensemos que esos contratos de Lazo se dan y que hay inversión. La gente privada genera energía. ¿A quién se la van a entregar? Si se la entregan al Estado ecuatoriano como tal, quieren su pago. Pero el Estado dice, yo no tengo dinero ni para pagar diálisis. Entonces, ¿cómo le voy a pagar al privado? Y viene la discusión, es que necesitamos un fideicomiso. Y la pregunta es, muy bien, vamos al fideicomiso. ¿Qué significa el fideicomiso? Que la generación de energía entra a un ente, el ente la usa, digamos las distribuidoras, las empresas eléctricas, y lo que cobran va al fideicomiso para pagarles a estos generadores. Pero eso implicaría un aumento en las tarifas. No necesariamente, probablemente sí. Está liberando la tarifa, creo, ¿no? Es una posibilidad, pero a eso voy. La información es tan dispersa y cruzada. Temas como estos. Si hay generación privada, ¿va a subir el precio de la luz para la vivienda del señor que vive en Pedro Carbo, en Durán, en Machala? ¿Va a subir o no? Porque si luego se discute, es que tenemos que sincerar el precio de la electricidad. Y yo digo conceptualmente, sí. Sí, hay que sincerar el precio. El tema es, ¿qué hacemos con la gente extremadamente pobre de este país? ¿Le eliminamos el subsidio? Luego, si decimos no por un tema obvio de humanidad, no podemos, porque si la gente extremadamente pobre tiene una energía impagable, entonces no va a tener luz. Y no va a tener luz inaceptable. Entonces, ¿cuál es la otra solución? Que el Estado subsidie. Pero, ¿cómo subsidia el Estado, si no tiene dinero para subsidiar? Y luego, entonces, si no subsidia el Estado, ni subsidia a la gente extremadamente pobre, ¿quién subsidia? ¿La empresa o los que más tienen? Y la pregunta nuevamente es, ¿pueden las empresas soportar subsidios cruzados? Es decir, es un tema extremadamente complejo. Y lo que a mí me preocupa es que en este tema tan complejo, parece que no existe nadie en el gobierno con la suficiente credibilidad y conocimiento que pueda decirle al país, esta es la verdad, esto es lo que estamos viviendo. Y, señores, si no se toman estos correctivos, no hay forma de salir de la crisis. Entonces, seguimos y dejamos que este tema tan serio, fundamental para el futuro del Ecuador, se siga debatiendo en Twitter. Porque ese es, al final del día, el más importante debate. Y, por supuesto, y lo peor de todo, es cuando encontramos los medios de comunicación, que se dicen medios de comunicación, y que ya sabemos que no son medios de comunicación, son simplemente vocerías pagadas del gobierno, llenan a la sociedad de información interesada, pergiversada, o, dicho de otra manera, pagada. Es decir, dicen lo que el gobierno quiere que se diga, muy bien pagada. Entonces, hay una confusión, y eso es lo que sintetiza, es lo que quiero transmitir. Hay una confusión tal en el ecuatoriano, en el empresario, en el industrial, en el trabajador, que lo que se opta es por no invertir. Porque yo pregunto, hoy día, un empresario mediano, tiene un millón de dólares acumulados, y dice, yo quiero invertir para generar empleo. ¿Invierto en Ecuador? Es que nadie invierte en Ecuador. ¿No tienes un panorama claro? ¿Cómo se invierte sin un panorama claro? Es decir, yo prefiero que le digan al Ecuador, miren ecuatorianos, en los próximos cinco años vamos a tener un incremento en energía, vamos a llegar a estos valores, X. Se van a mantener subsidios para quienes consuman tanto. Y los empresarios, los que más pueden pagar, van a pagar tanto. Porque ese es el plan que vamos a manejar los próximos cinco, diez o quince años. Ah, muy bien. Si yo tengo el millón de dólares, digo, con estos lineamientos claros, invierto, y voy a buscar ser muy eficiente en la inversión que hago. Y me arriesgo, y genero empleo, y genero ingresos para el Estado vía tributos. Pero en el escenario actual, ¿qué está pasando? Cosas que no pasaban hace mucho tiempo. Está pasando que vienen empresas del exterior y tienen encuentros y reuniones con la gente que tiene sus ahorros guardados para ofrecer vivienda en los Estados Unidos. Y se están realizando inversiones de vivienda en Estados Unidos por millones de dólares. Porque la gente que tiene su dinero quiere que su dinero produzca. Así es. Entonces, ¿qué le ofrecen en los Estados Unidos? Viviendas, inclusive con crédito bancario americano, a tasas preferenciales. Con poca inversión. Y en que además usted entrega su dinero, y se olvida del resto. Lo siguiente es recibir los cheques. Porque toda la administración es parte del paquete que le ofrecen. Y si sumamos a eso, que nuestros mejores cerebros, especialmente jóvenes, se van, el futuro del Ecuador es desalentador. Ah, vendrá mucha gente y dirá que se vayan, no nos importa, que se queden los patriotas. No, este no es un tema de patriotismo. Este es un tema en el que el ser humano tiene un valor intrínseco, que es la dignidad. Y la dignidad quiere disfrutarla y vivirla en su país, en su patria, en su territorio. Pero si su país, su patria, su territorio, no le dan el escenario para hacerlo, no los podemos culpar por irse. Tienen que irse. Pero ¿qué estamos dejando para el futuro del Ecuador? Ciudades invivibles tomadas ya por el narcotráfico, como Durán, y que van a ir incrementándose. Y lo de Durán es muy fácil de entender y muy fácil de combatir, además. Muy fácil de entender cuántos millones maneja el municipio de Durán, X millones al año. Las bandas que ya están infiltradas dicen, no, ese dinero lo manejo yo. Y no es que se lo roban. El tema es que la calle, el asfalto, lo pongo yo. Las mafias. ¿Por qué? Porque es un proceso de lavado de dinero. ¿Y cómo combatir ese proceso entonces? Con energía, fuerza, con jueces que sirvan, pues. Acabamos de ver, por ejemplo, esta semana... Pero nadie quiere estar en Durán. Hay cambios dentro de los fiscales, por ejemplo, que no quieren aceptar ir a Durán. Usted mejor que nadie lo sabe, los matan. ¿Por qué sucede eso? Porque no existe el Estado en Durán. Porque lo que hay es desfiles mediáticos. Va el presidente, se pone el casco que le queda hasta grande. Va, y aquí estamos, Fuerzas Armadas, en un desfile por el pueblo. Hace un show nada más. Un show, y a la semana están todos fuera. Si hay una ciudad tomada por el narcotráfico, ¿qué hay que hacer con la ciudad? Debe ser tomada por el Estado. ¿Se puso a pelear con el alcalde también? Una barbaridad, y acusaba al alcalde Chonillo de que era parte de la mafia y que era financiado por uno por otro. Un alcalde que su primer día casi lo mata. Quisieron matarlo. Se pueden solucionar. No es fácil, no digo que sea fácil. Pero, ¿cuándo se puede solucionar? Cuando el Estado, no habló el gobierno, cuando el Estado decida actuar. ¿Eso qué significa? Que si hay bandas delictivas, hay que hacer, pues, redadas, casa por casa. Todo duran casa por casa. ¿Estamos hablando de militarizar todo duran? Casa por casa. ¿24 horas al día? No, casa por casa. Porque casa por casa vamos a encontrar arsenales. Y luego habrá que estructurar, estructurar. Ahí tiene que estar la inversión del Estado también. Pero, a ver. No, pero a ver, vamos a terminar con esto. Necesitamos que el fiscal funcione en Durán. Somos unos ilusos si creemos que hay que mandar al fiscal de Durán y ponerlo en la casetita vieja que tienen de la fiscalía, pues. Por eso van nuevamente las soluciones que, entre otras, yo he planteado. ¿Queremos combatir el crimen en Durán? Si no podemos exponer ni al juez de Durán ni al fiscal de Durán. Hay que lo maten, pues. Es que el problema, y yo lo digo con conocimiento de causa, va mucho más allá. Cuando se hicieron las invasiones en Durán, que luego fueron reconocidas, se hicieron por gente de delincuencia organizada. Pero, por supuesto que sí. Entonces, tienes sectores completos que les pertenecen. ¿Cómo entra? ¿Cómo entra la policía? Ni siquiera la policía quiere entrar, doctor. Si la policía no puede entrar, estamos ya en un Estado fallido. Porque entonces, si la policía no puede entrar, entran los militares. Pero hay un problema de fondo adicional. Es, y es uno de los más graves del país. ¿Qué le ofrecemos a los chicos y a los jóvenes de esos sectores en los que la policía no entra? ¿Cómo lo sacamos? No hay manera de sacarlos si no hay una acción gubernamental. Ahí tienen que trabajar varios ministerios de deporte. Es un tema de Estado. Es un tema de Estado. Y hay además escenarios, ¿no? O espacios, o segmentos. Y pongo ejemplos. Tenemos chicos de 7, 8, 9, 10 años. Todavía son salvables, rescatables, 100%. No podemos dejarlos que sigan allí, que vivan allí. ¿Qué está haciendo el Estado? Yo qué he planteado sobre ese tema, por ejemplo. Pequeñas ciudades estudiantiles. Es decir, sacamos a los chicos, los llevamos en la especie de los internados que tenemos hace 40, 50 años en el gobierno. En donde van a tener comida, casa, alimentación. Y van a tener carreras técnicas en su mayoría. ¿Por qué tenemos nosotros, por ejemplo, un retraso enorme frente a China, por citar un ejemplo. Y tantos otros países que están desarrollando conductores, chips, tecnología. Porque aquí seguimos con los chicos estudiantes nuestros en los colegios, que son bachilleres de 18 años. Y todos quieren ser periodistas o quieren ser abogados. Y cuando son periodistas y abogados, no hay trabajo. Así es. No hay trabajo. Y sin embargo, queremos soldadores para los barcos. En Malta, etc. Hay que traerlos de Panamá. Entonces, cuando el gobierno tiene un plan. Ya, vamos de los segmentos de 6, 8 años. ¿Qué hacemos con los de 14, 16 o 18? Muchos de los cuales ya están contaminados. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es la estructura gubernamental que está trabajando en eso? Nadie está pensando en eso. Entonces, cada día tenemos más sectores, barrios, ciudades, que están en manos del crimen organizado. Y sacarlos allí va a ser casi imposible. ¿Por qué? Porque el crimen organizado es el que financia la salud, la alimentación de estos grandes grupos de sectores sociales. Porque el Estado desapareció, porque no existe. Entonces, si no pensamos, pero cuando hablo de pensamos, es pensar en serio. Es decir, el Estado dedicado a buscar la manera de resolver los grandes problemas. Pero si seguimos con anuncios y simplemente la mayor gestión del gobierno es cómo aportamos periodistas para que hablen bien del gobierno. No, no hay salida. ¿Podríamos volver a aseverar que estamos ante un Estado fallido, doctor? Es un Estado fallido hoy día. No por completo. Creo que todavía tiene solución. Yo no veo la luz al final del túnel. ¿Este presidente ha estado capacitado? No, indudablemente que no, indudablemente que no. Se encontró la presidencia por un azar del destino y por un juego político de instituciones gubernamentales. Ese es el ejemplo de la Fiscalía General del Estado. Bueno, recuerden cuando pasó lo de Bellavicencio. Se anunció, esto es un tema del correísmo. Sin nada, sin fuente, sin nada. Y eso marcó una diferencia fundamental en el resultado de las elecciones. Es decir, instituciones jugando a políticos. El problema que yo veo ahora es no solo que el presidente no esté capacitado para gobernar hoy, el actual. No creo que esté capacitado para una reelección, sin duda. ¿Qué pasa si lo realicen? El país se queda en una crisis y una deriva total. Pero el problema que además encuentro, y con el respeto y cariño que les guardo a algunos de los candidatos, de los otros candidatos, no veo, por mi parte, ninguno, ninguno, que esté pensando de forma global en el país. Hay quienes siguen viviendo de los recuerdos. Lo hicimos muy bien. Me refiero a Luisa González. Lo hicimos muy bien y por lo tanto lo sabemos cómo hacerlo. Sí, una lectura. Los otros, yo sé cómo hacerlo, soy un estadista, Cucalón. Los otros, como Henry Cronfrey, dando por allí sus visitas. Por allí el general Arauz diciendo hay que matarlos a los delincuentes. Entonces, caramba, cuando escuchamos las posturas, propuestas globales, queda muy poco. Y luego está Jan Topic, que hace su esfuerzo, pero yo creo que a Topic le falta algo vital. Vital, ¿no? El conectar con lo social. Porque desde el punto de vista de un empresario se puede decir, no, yo sé que el general del empleo, etcétera, etcétera. Pero si no hay conexión con lo social, hay un vacío. Entonces, yo me temo, me temo, quisiera y ojalá esté equivocado, pero me temo que los próximos gobiernos van a ser un poco más de lo mismo y el Ecuador se irá a la deriva. Por tanto, yo no veo en los próximos 5, 8, 10 años soluciones claras. Ahora, justamente ahora que toca el tema de Jan Topic y muchos candidatos se han pronunciado que es una competencia totalmente desleal y que el presidente de Novoa no está jugando limpio. A pesar de que Jan Topic puede ser un contrincante para el resto, en este momento Daniel Novoa tiene puestos sus ojos en él. Y eso se lo ha visto, o sea, es evidente. ¿Por qué, doctor? ¿Qué hay ahí? ¿Qué ve usted ahí? Que ya no hay vergüenza. Que ya no hay ningún tipo de vergüenza. No hay lealtad democrática. Lo que pasa es que son valores que están más allá de las capacidades del gobernante. Yo personalmente creo que Daniel Novoa es un hombre intelectualmente muy limitado. No, creo que empresarialmente puede haber tenido algún éxito. La pregunta sería, ¿habría tenido el éxito que tiene no ser el hijo de Álvaro Novoa? Yo lo dudo. Me parece que son hombres sin formación política. Creo que son hombres con cero sensibilidad social. Y creo que está, y en esto lo asimilo mucho al presidente Lazo, creo que están simplemente satisfaciendo vanidades. Los egos. Mi papá no pudo, yo sí pude. Y como el presidente Lazo cuando decía, y yo le preguntaba, yo personalmente le decía, ¿usted por qué quiere ser presidente, Guillermo? Me decía, porque quiero trascender. ¿Por el ego? Ego, ego, vanidad. Entonces cuando la intencionalidad de ser presidente es por vanidad, por el ego, por trascender, por el nombre de la calle, por la estatua, entonces no les importa a la gente. Y por esto también he dicho, para mí la principal virtud de un candidato hoy y un gobernante mañana es que le duela a la gente. La gente tiene que dolerle. Si ve un niño que no tiene educación, tiene que dolerle. Si ve una madre de familia embarazada que no tiene atención, tiene que dolerle. Si ve a un señor que tiene un problema renal y se muere porque no hay una clínica de diálisis, tiene que dolerle. Pero si simplemente los seres humanos son para ellos estadísticas, no les duele. Y por tanto, si no les duele, no les interesa. Entonces para mí la principal virtud de un candidato presidente es la sensibilidad social. Tiene que dolerle la gente. Y eso yo no lo encuentro hasta el día de hoy en ningún candidato. ¿Doctor Palencia debe ser censurada y destituida? Pienso que sí. Pienso que sí. ¿Por qué? Pienso que el plan Fénix fue una mentira. Y me parece que quien miente públicamente no debe ser ministro de Estado. ¿Y por qué hay gente que la defiende? Bueno, algunos por la pauta, otros por la afinidad. Y otros, y es lo más grave, porque funciona mucho el anti. Si soy anticorreísta, tengo que defender, aunque sea lo que sea. Aunque pase lo que pase. Tengo que defenderla porque yo no quiero que venga el correísmo. Es decir, es el concepto del anti. Entonces cuando la sociedad ecuatoriana ha sido ganada por el anti, estamos condenados. Y creo que hoy por hoy estamos condenados. O sea, es necesario, doctor, usted decía, ¿no? Bueno, en los gobiernos hay de todo. Eso no podemos tapar el sol con un dedo. Pero ¿es necesario ya despojarnos de ese anti para poder ver más allá y saber elegir? Yo creo que ya es el momento. Absolutamente. El problema no es tanto saber elegir. Para mí ese es el problema menor saber elegir. ¿Por qué? Porque, como le decía hace un rato, para mí, desgraciadamente. Pero es que, como usted decía, estamos eligiendo incluso en elecciones porque soy anti. Sí, pero viene también otro problema, ¿no? Si vemos la lista de candidatos, vemos las listas de candidatos. Pésimo que se diga el voto por esto es porque soy anti. Totalmente de acuerdo. Es decir, ese es un discurso que tiene que superarse ya, pero implica madurez política. Pero de otro lado, por ejemplo, ¿cómo explica la sociedad que Jan Topic ponga como candidata a Susana González? Pésima, perfecta. Todavía, para muchos que van y vienen y cruzan el puente, el famoso dragado fue la gran estafa nacional. Ustedes se acuerdan del tema, porque lo defendía además públicamente, ¿no? Del tema de las carteras y las concesiones. Que se van, que completan las obras y bla, bla, bla. Al estilo Daniel Novoa. Mentira, mentira. Nada. Un discurso. Entonces, gente como esta, que le ha hecho tanto daño al país. Es candidata, yo no sabía. Es candidata. Es candidata asambleísta por el distrito. No sé qué distrito. En cabeza, me imagino, el distrito. Me imagino. Entonces, la pregunta es, ¿cómo esta gente, nefasta políticamente, vuelve a ser candidata y probablemente gane? Y además, probablemente, en sus aspiraciones será llegar a la asamblea, ser presidente de la asamblea y ser candidata a presidente. Pero si tenemos también en la lista del general Arau, gente con bastantes antecedentes. Entonces, ¿qué podemos esperar? Por ejemplo... El general Arau fue a un partido casi que prestado. Por ejemplo, pero es que nos estamos prestando para ese juego. Pero al final del día, y es mi preocupación, no hay una lista que alguien diga, wow, estos son los elegidos. No hay. Hay de todo en todos. Entonces, ¿qué es lo que creo yo que requiere el país? Una renovación total de la clase política. El problema es que es fácil decirlo. ¿Cómo vamos a una renovación de clase política cuando la clase política está totalmente contaminada? Y yo creo que está contaminada. Es muy difícil. Por eso digo, yo no veo todavía la luz. Pero ahora, incluso en esa renovación, es difícil creer, porque llegan los jóvenes. Hablemos de jóvenes, bueno, no tan jóvenes, los millennials. Y ahora te cuestionas y te pregunto si realmente están preparados, porque ya tenemos un ejemplo de presidente. No hay preparación, probablemente, además no hay escuelas políticas. Y podemos hablar de esto horas y horas, pero por ejemplo, ¿por qué no tenemos gente con formación política? Porque ninguna universidad toma en serio las ciencias políticas. Y una sociedad cuyas universidades no toman en serio las ciencias políticas, están dejando que la cosa pública sea manejada por cualquiera, por cualquier improvisado. Es un problema tan estructural, tan complejo, que me apena ser tan negativo a veces, pero... Pero me voy a quedar en función del tiempo con algo, ¿no? Independientemente que no haya formación o escuelas políticas, usted dijo algo importante. ¿A quién le duela el país? ¿A quién le duela ver un niño sin comer? ¿No? ¿A quién le duela ver a alguien que no puede hacer... Si una diálisis, yo creo que va a actuar y va a tomar buenas decisiones. Sí, yo prefiero cien veces a alguien con esa sensibilidad y sin formación a alguien formado y sin sensibilidad. Porque finalmente, quien tiene la sensibilidad y no tiene la formación, si tiene liderazgo, puede rodearse de gente que sí sabe. Pero en cambio el otro, el insensible, se rodeará de insensible. O sea, que Daniel Novoa es insensible. Yo pienso que es totalmente insensible. Doctor, ¿qué piensa usted de la persecución que le ha desplegado el presidente Daniel Novoa al alcalde de Guayaquil? Me parece que es parte de una forma de hacer política lamentable. Lamentable, muy lamentable. Porque hasta donde se escuchen las conversaciones, reuniones, toda esta persecución y afán que es público, era ante el temor de que el alcalde de Guayaquil sea candidato a la presidencia. Entonces había que acabarlo. Y de allí que... para mí es triste. ¿Clausurarle sus negocios? Las clausuras absolutamente ilegales. Las clausuras son ilegales, pero burdas. Son clausuras absolutamente burdas. Entonces cuando el país empieza a tolerar estas cosas es gravísimo. Y es ya un modo de actuar. Y cito el caso, soy abogado de la fatoría, es público y notorio. Lo que hicieron con la fatoría es miserable. Ilegalidad tras ilegalidad tras ilegalidad. Para dejarlas sin contratos. ¿La destruyeron? Destruyeron una empresa. Más de 300 empleados a la calle. Y hasta el día de hoy, ¿no? Cosas muy curiosas. Están en el juicio, en el caso Metástasis, ¿verdad? Los teléfonos, los chats de Norero, de todos los implicados, todos. Hay un chat, uno. Vinculado con las cárceles y la comida y la fatoría. Uno. No se ha escuchado. No existe. Todo fue un montaje perverso que nació en el presidente de la república. Y que tuvo luego como ejecutor a un señor negra. Y que se sirvieron a la señora Débora Johnson en el CERCOP. Y que utilizaron a la ministra Alegría Crespo. Para quedarse con contratos millonarios a dedo. Son unos corruptos, y lo digo porque está demostrado y lo he denunciado en la Contraloría. Y por fin la Contraloría, por fin, hace dos días, está realizando un examen especial. Y por fin, hace dos días, le pidió a la fatoría, denme toda la información de la corrupción denunciada. Por fin. Y por eso lo digo con claridad, porque esto no es que a mí se me ocurre que pudo haber corrupción. No. Esto está demostrado, verificado, documentado. Se lo entregué personalmente a la señora Cabezas, el asambleísta. Luego se envió a una comisión ocasional, hice la presentación en la comisión ocasional, les entregué toda la documentación en la Asamblea Nacional. ¿Qué pasó con eso hasta el día de hoy? Nada. ¿Por qué? No lo sé. Pero entonces cuando viene en el gobierno, Alegría Crespo, Neira, el señor Neira, que sale como el Adalida anticorrupción, por favor, si Neira se prestó para quitarle los contratos a la fatoría. Entonces, estamos hablando, usted me preguntaba, un gobierno insensible, si un gobierno totalmente insensible, pero además rodeado de gente que tiene sus propios intereses. Y ya sabemos hace quién fueran esos contratos también, pues, ¿no? Quedó claro. Doctor Campaña, quiero agradecerle por su tiempo y haber venido acá a los estudios de Ecuador en directo. A ustedes, muchísimas gracias. Esperamos tenerlo en vivo mejor, así podemos conversar mucho mejor. ¡Suscríbete al canal! Gracias.